Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más al show de Raulito Baldosa. Madre mía del amor hermoso, os tengo que decir una cosa y es impresionante la cantidad de trabajo que estamos teniendo y continuamos teniendo en la cadena este fin de semana. A día 18-19, ya entrando dentro de muy poquito en esta semana del día 19, cuando vamos a tener a los hijos de Shakira de vuelta a Miami, os tengo que confesar que esto va a ser un bombazo absoluto. También os tengo que decir que hemos dormido muy poco, tanto yo como todo el equipo, apenas llevamos 48 horas despiertos, literalmente sé que es cierto que habré dormido yo personalmente una horita y media, no más. Pero como os digo, es que estamos teniendo una cantidad de informaciones y una cantidad de noticias brutales que no nos permite efectivamente, no es que no nos permita, es que tampoco queremos. Estamos y no nos sentimos más vivos que en este momento. Yo personalmente me siento de una manera brutalmente feliz después de saber que toda la información que estuvimos dando en la cadena semanas atrás finalmente se ha confirmado. El romance entre Shakira y Alejandro Sanz. Ahora la prensa, de manera ya oficial, porque al final nos estamos convirtiendo nosotros aquí en el suelo de Rolito Valdosa en la prensa oficial, pues bien, ya sabéis, los contactos que tenemos dentro, tanto de la familia Gerard Piqué como de la familia Shakira, como Lewis Hamilton, etc. Como digo, estoy muy contento, muy feliz. Es un momento maravilloso para estar vivo porque estamos viendo que nuestros contactos están literalmente están literalmente dándonos una información que es increíblemente brutal, increíblemente rápida, antes que incluso la prensa, vamos a decirlo así, oficial. Porque como decimos, al final nos estamos convirtiendo nosotros en la prensa oficial. Así que muchas gracias por el apoyo, de verdad, a todas y a todos vosotros. Y sobre todo también por habernos dejado ser la empresa de información que os estamos brindando estas noticias. Como decimos, hablamos del tema sobre Shakira Alejandro Sanz, que ahora mismo parece que está en boca de muchos. También la prensa latina habían estado empezando a comentar este hecho del romance entre Shakira y Alejandro. Pero hay que recordar que los dos se llevan unos 6 años. Alejandro Sanz tiene 56 años de edad, 54 o 56. Me vais a perdonar porque no recuerdo muy bien si era 54 o 56. Pero bueno, yo quiero recordar que eran 54, estoy bastante seguro, pero que no se llevan 10 años exactamente con Shakira, sino que Shakira a sus 46 años se deben estar llevando unos 8 años aproximadamente, casi 10. Sí, claro, como tenemos el tema de que se llevan 10 años, etc., hacen una pareja maravillosa porque el hecho de que Alejandro Sanz tenga más edad que ella como mujer, ¿no? Se suele decir el hombre siempre es mejor que sea un poquito más mayor, no sé, es como más, pues, vamos a decirlo así, ¿no? Pues sí que es verdad que el hombre mayor con la mujer un poquito más joven o, pero bueno, que como digo, en el mundo moderno también se lleva viceversa y no pasa absolutamente nada, pero sí que es verdad que el hecho de que Shakira no vuelva a estar con, vamos a decirlo así, un niñato, como ya le dijo Alejandro Sanz, que no debía estar con un niñato, pues Lewis Hamilton, que lo tenemos aquí en la fotografía, pues habría quedado completamente tapado, ¿no? Digamoslo así, que ya se sabe, que esto ya lo comentábamos aquí en el show de Raulito Baldosa, es decir, indicábamos que Lewis Hamilton no estaba con Shakira, aunque la prensa, como digo, nuestros compañeros de la revista People lo comentaron, estuvimos hablando con ellos y nos dijeron, pues, que básicamente eran rumores de Mustafá, un amigo suyo, que les vio dándose un besito en la mejilla y poco más, ¿eh? Que hay que tener en cuenta que Hamilton también es trending topic a día de hoy, o sea que vamos a estar viendo también qué es lo que están comentando sobre él, pero el hecho de que Shakira, vamos a ponerlo aquí porque se está hablando mucho en prensa, pero también en redes sociales, vamos a ponerlo, Shakira y Alejandro Sanz, aquí los tenemos, la prensa latinoamericana confirma la relación entre Shakira y Alejandro Sanz, aquí estaríamos viendo, como nosotros lo habíamos confirmado, no sé si recordáis hace unas semanas que esta relación era real, y aquí tenemos, vamos a leerlo, vamos a leerlo para ver qué es lo que se comenta, ¿no? La prensa latinoamericana lo tiene claro y apuntan claramente a una incipiente relación entre Shakira y Alejandro Sanz, que acaba de ser condenado por un impago millonario, recordemos, por culpa de un amigo suyo que le ha traicionado, que esto lo estuvimos comentando también en esta cadena. Shakira en todo momento ha estado con él, junto a Alejandro Sanz, fue una especie de engaño que le hicieron una estafa, así que desde aquí, todo mi cariño Alejandro, ya sabes que nos tienes para lo que quieras a tus seguidores, y decía, ¿no? Los artistas se conocen desde hace años, y aquí la nueva canción de Shakira sería la clave para destapar este amor clandestino, como os habíamos comentado también, que tendría mucho que ver Copa Vacía con Alejandro Sanz, ¿no? En ella la colombiana podría lanzar indirectas y mensajes ocultos al cantante y llega a decir la palabra tortura, que fue la canción con la que reventaron todas las pistas de baile, que ya también nos estábamos dando alguna pista que otra, ¿no? El tema de, yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, pues esa canción, que básicamente que es la que Shakira tuvo en ese momento ese flechazo, ¿no? Que tuvo que cortarse por culpa de Gerard Piqué. Pero aquí decían, escuchábamos estrofas de esta canción que está revolucionando a medio mundo, tanto que muchos medios se hacen eco de los rumores, ¿eh? La nueva canción filtrada de Shakira, que estaría dedicada a Alejandro Sanz, ¿eh? Si algo caracteriza a Shakira es que no escribe al azar las estrofas. Y decía, andaba sola y te busqué para que me tortures, ¿eh? Ya lo sé, era una trampa y volví a caer. Anda sola y te busqué. Ya me estoy encariñando demasiado contigo, dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo, cantaba en la otra canción, ¿eh? En este caso vemos una Shakira, hombre, que efectivamente Shakira no deja las cosas al azar. Siempre cuando ella canta una canción lo hace por un motivo. Es el tema de acróstico también, que ella lo sacaba a la luz. Y decía, es que todo lo que estamos comentando tiene que ver algo con mi vida, ¿no? Por lo que he pasado, etcétera. Y esto también se puede ver en Copa Vacía. Además, hay que recalcar una cosa que muy poca gente sabe. Y es que Copa Vacía ha sido monitoreada por Alejandro Sanz durante todo este tiempo. Por eso también esas pistas que nos daban a entender que estaban juntos, ¿no? El hecho de que Shakira en todo momento hablaba con él, tenía una comunicación directa. Y es más, Alejandro Sanz también fue a visitar a Shakira cuando estaba en Barcelona. Y fue él, como ya comentábamos en varios capítulos anteriores, que le dijo que le veía mal y que tenía que salir de esa casa cuanto antes. Que estaba, digamos, una especie de encerrona, ¿no? Estaba encerrada en esa jaula de cristal, ¿no? En esa jaula de cristal de oro, ¿no? Que podía romper en cualquier momento. Y Alejandro Sanz fue el que le animó a Shakira para que finalmente pudiese abandonar esa tortura. Nunca mejor dicho, ¿no? La tortura que estaba viviendo en ese domicilio, ¿no? Pues aquí tenemos los titulares. Como decimos, dicen, Shakira le abre su corazón a Alejandro Sanz. Bienvenido a casa, hermano, ¿no? Le decía, bueno, a ver, esta palabra hermano, ¿no? Estaría refiriéndose a algo que no tenía nada que ver con amor, digamos, de relación oficial, ¿no? Pero como os digo, Shakira y Alejandro Sanz no lo van a decir de manera oficial ya. Efectivamente tienen que ir, pues, poco a poco. El público se va a ir dando cuenta poco a poco con, sobre todo, canciones. Y también una canción nueva que Alejandro Sanz está preparando para Colombia. Recordemos un concierto que va a hacer dentro de muy poquito, donde allí, según me han estado comentando, personas, contactos que tenemos en Colombia, no solamente Shakira habría ido, lógicamente, a ver a su papá, sino que también habría ido a preparar todo este concierto donde se darán las señales oportunas. Se pensó que iba a ser en Barcelona, o en este caso, no, era en Pamplona, en España, ¿no? Que tenía un concierto Alejandro Sanz, pero finalmente será en Colombia, donde, según nos comentan, saldrá Shakira también junto a él a confirmar ese amor que estuvimos dando en exclusiva en esta cadena, en el show de Raulito Baldosa. Como siempre, nos veremos dentro de muy poco, ya sabéis, seguimos, es que seguimos trabajando sin tregua, sin stop. Yo creo que esta noche, porque tenemos que preparar, como digo, la semana, esta semana de la Vuelta de los Niños, que va a ser brutal y vamos a ver si podemos pegar ojo esta noche, porque hay que pegar ojo, es decir, hay que dormir, porque si no, es que de verdad, que se nota muchas veces, pero como digo, la euforia, ¿no? Esas noticias nuevas que entran y dices, es que no puede ser. Es que, de verdad, hemos estado toda la noche analizando estos temas, viéndolo, todo lo relacionado con Alejandro Sanz, y ha sido brutal que al final hayan decidido sacarlo a la luz antes de lo que nos imaginábamos incluso, ¿no? Pensando que iba a ser en este concierto colombiano, pero ya la prensa latinoamericana se empieza a dar eco de ello. Aquí lo tenemos, ¿eh? Vamos a ver también comentarios, que es lo que estaban diciendo, porque claro que sí, Shakira y Alejandro Sanz, bueno, aquí teníamos, preciosos, ¿eh? Cuando estaban juntos ahí en ese concierto, ya se empezó a ver el feeling, hombre, se notaba enseguida, ¿eh? Aquí lo tenemos. Socialite da la campanada con las pruebas de la relación entre Shakira y Alejandro Sanz, decía Huffington Post, ¿eh? Un programa español en este caso, pero como decimos, ya lo dijimos, o sea, recordad, hace unas semanas que lo estábamos comentando en el show de Raulito Valdosa, pero como es un medio español, no les interesa darnos eco, ya sabéis, como son los españoles con la compra, ¿no? Supuestamente que habrían sido comprados por Gerard Piqué, como estuvimos dando algunos nombres, supuestamente, ¿no? Como aquellas personas que estaban empezando a decir que no pasaba nada por abandonar a tu mujer, abandonar a tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que opináis de todo esto? Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Muchas gracias por seguir con nosotros y hasta luego. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.